Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo unas novedades que han salido en Mercadona de la gama de color, de labiales y esmaltes para la uña. Así que si os interesa saber qué cositas han llegado nuevas en Mercadona, queda ahora ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar esta máscara de pestañas es la Longitude X Extreme. Es el número 5 en color burdeos. Ya sabéis que el color burdeos favorece mucho a los ojos marroncitos, verdosos, ¿vale? Que lo favorece y lo potencia mucho más. El cepillito de esta máscara es así, ¿vale? Ya sabéis el formato que tiene este cepillito. Que a mí particularmente lo que hace es alargarme mucho las pestañas y dejármela como muy sueltecita, ¿vale? No te da, a mí por lo menos no me da mucho espesor en pestañas, pero sí me lo deja como muy, muy alargada y muy abierta. Me gusta mucho la que llevo aplicada ahora mismo. No esperéis un color burdeos muy, muy potente porque yo me estoy mirando en el espejo y veo como si fuese un color así como... No negro, negro, pero oscurito, ¿vale? No es un color como el azul que salió hace poco en Mercadona, que es un azul intenso que te ve el azul en las pestañas. Este es discretito. En general me gusta esta máscara de pestañas. Ya iré diciendo qué tal va funcionando con el paso de los días, pero por ahora la impresión es positiva. Otra de las novedades son estos cuatro labiales en formato cushion. Ya sabéis, el cushion es el que tiene la puntita, la esponjita y dentro del taponcito va el producto. Hay dos labiales que son metalizados y dos que son mates, ¿vale? Y ahora a continuación os voy a ir enseñando. El precio de cada uno de estos labiales son 4,50€, 4,50€. La sensación que te deja en el labio es una sensación así como... un acabado empolvado, no para nada reseco. Uno de los que llevo puesto es de uno de los metálicos, que es el número 2. El primero que os enseño es el número 1, es un fucsia metálico. Son muy cómodos de llevar. Este concretamente no tiene ningún tipo de olor. Y este es el resultado. El siguiente labial difuminador es el número 2, en color teja metálico. Es el que llevo aplicado ahora mismo. Y queda así de bonito. El tercer labial es el número 3, es un rojo intenso, un color precioso, muy ponible ahora para el otoño. Y queda así de bonito puesto. Y el último labial es el número 4, es un rojo fuego, también precioso. El número 1 y el número 2 de los labiales metalizados no tienen ningún tipo de olor. Y el número 3 y el número 4, que son los mates, sí tienen un olorcito a baile. Lo siguiente que voy a enseñar es este esmalte tipo gel. Ya sabéis que los tipos gel tiene dos pasos. Este sería el primer paso. Este sería un colorcito que os he visto como burdeos, compañera a la máscara de pestañas que os he enseñado anteriormente. Este sería el paso número 1. Y el segundo paso sería un top coat, que también trae este producto. Lo que pasa es que yo no lo tengo porque se había agotado ya en tienda. O sea que ya sabéis, si os gusta uno de estos productos que os estoy enseñando, como me parece que son edición limitada, que si os gusta, ir a tienda por ellos porque se acaban terminando. Es un color precioso, muy ponible ahora para las fechas que van entrando ya el otoño y demás. También tiene un colorcito así como metalizado. Había este colorcito y otro era como una especie de naranja, amarronado, también metalizado. A mí me gustó más este, es este que me he traído. Y nada, también es precioso y ya sabéis dos pasos, lo de tipo gel. Pues nada más chicas, estas han sido las novedades, las últimas novedades de Mercadona. Si ha gustado el vídeo, dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales, seguidme en las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, y que no se olvide, ser felices. Y nos vemos. Chao. 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 ¡Suscríbete!